y ya donde se fueron unos a déjame acordarme a san diego hicimos películas juntas con el santo como dos o tres no me acuerdo el nombre de las películas pero así nos estuve conozco a su niño a lalo desde que era chiquito iba a las fiestas de mi casa con su hijo y ella siempre fue muy y siempre tenía el ánimo muy arriba doña lorena siempre tenemos mucho ánimo no se deprimía para nada para nada se deprimía la deprimida ahora soy yo porque se fue fíjate nunca creí que se iba a ir no sé para mí fue una sorpresa muy muy mala una muerte de los gustos fue una muerte de los gustos como se le conoce murió dormida dormida eso fue eso fue bonito que recuerdos tiene con ella el mejor recuerdo todos muy bonitos regulares de todos como la recuerda cuando entraba ella como la recuerda cuando iba a entrar al concurso de belleza pues muy linda siempre muy guapa desde desde que empezamos muy guapa siempre muy derechita que le decía de su novio elvis mande que le decía la pérdida de su novio elvis de mi novio elvis que envidia jaja en serio no no esto es chiste oiga pues ya 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 está doña lorena con su hermana que tanto extraño a tere verdad con tere sí con tere yo no fui muy amiga pero de lorena muy amiga a lalo lo conozco desde bebé desde que nació como sufrió la pérdida de su hermana lorena como sufrió la pérdida de su hermana muchísimo muchísimo le extraño muchísimo para ella era su máximo también otra pérdida que sufrió lorena fue edith gonzález edith gonzález si es cierto era muy amiga de la mamá y de edith y yo también también lo siento mucho lo de edith pero lo de lorena para mí me pegó muy fuerte ahora en la mañana porque hasta ahora lo supe hasta ahora lo supe hablar recientemente con doña lorena fíjate que no hablé me estaba acordando de ella hace unos días porque dice hace mucho no hablo con lore le voy a hablar ella también luego me hablaba este y dije le voy a hablar pero de eso se le pasa a uno el tiempo y no le habla a uno pero pero qué le hubiera gustado decirle en esa última llamada a su amiga Lorena no sé le hubiera pues lo de siempre hola do de cómo estás a ella le gustaba mucho cocinar ah sí invítame a comer hacer rica comida y hacer rica comida todos los días la hacía ella a poco le encantaba hacerle comer qué le gustaba que le hiciera que le preparara no todo hacia todo hacia todo hacia todo muchas gracias muchas gracias a ustedes recuerden su nombre completo de artístico sobre todo manden esa carne esa carne de la soñanza gracias 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 gracias